Hola Dinos y Dinas Yo soy un novedoso Fede Dino El día de hoy voy a pagar lo que quiso Rendix del sorteo Rendix como gano el sorteo El me esta diciendo que quiere esta skin Llamada Tormenta de Arena Y pues como dije en el sorteo El quiso este objeto y será ese objeto Y quedamos que cualquier Objeto de la tienda se lo daría Con su gusto Así que yo me esperé hasta que el quisiera un objeto De la tienda y pues bueno El quiso ese skin y pues Ahora déjame buscar su nombre que me haya Lo agregué que se llama Rendix Y Ya saben Dinos y Dinas si quieren Otro sorteo como de Los 200 subs necesito De su apoyo Dinos y Dinas necesitamos Que llegara 300 subs Para hacer otro sorteo más Así que Dinos y Dinas Si tienen más sorteos Solamente depende de ustedes Dinos y Dinas Así que No se ustedes Pero ahí se los dejo en sus manos Si voy a seguir haciendo mis videos Y mis directos Disfrutando jugar con mis amigos Y subs Pues bueno Ahí depende de ustedes mis amigos Aquí le voy a escribir algo Chido a Rendix Que le voy a poner en Enhorabuena Déjame le pongo Espero que te guste Este regalo Buena suerte Y que te diviertas Así Le puse este bonito mensajito Para que lo disfrute Enhorabuena Rendix Tu has ganado el gran sorteo De este sorteo Bueno Este Bueno Has ganado el sorteo De 200 subs Y lo prometido Es deuda Te dije Que como Si Como has ganado Tu has Alergido Cualquier objeto Y bueno Tu me dijiste En whatsapp O Si me dijiste En whatsapp Que querías Este skin Y bueno Es que No pude haber hecho Nada más Era totalmente al azar Era El O era Otra persona Pues como el ganó Me dijo Tu quieres Es skin Y bueno Ahí esta Ahí la tienes Ahorita En un momento Te la voy a dar Para que la disfrutes Y pues Así que Nos quiero decir Los bienes Sinas Antes de darles Este regalo Es que Necesito su apoyo Osea Que les cuesta Compartir el canal Y dejar su bonito Like Para que se ir creciendo Son 248 subs Ayer En directo No se porque Baje 3 subs Bueno Realmente No me molesta Osea Me molesta Que de repente Como que Osea Nosotros Fueron Porque si Y ya Realmente No me dijeron No es que No me gustó Tu contenido Porque no has Hecho esto Osea No se Es que Necesito su apoyo También Deme Ideas Pero también Tengo de pensar De que Como soy un nuevo Youtuber Pues voy aquí Empezando mi carrera Y tengo Uno que otro Problema De Mixer Y así Así que Dina Solo pido Su fe En mi Y que me sigan Apoyando Aquí ya Le di de su regalo Y de hecho Aquí está Rendix A ver Rendix Ponte la skin Que te acabo de dar Osea Que vean Que ya te la regale Osea Ya literalmente Como fuiste El ganado de sorteo Ahí Ponte la skin Ponte la skin Rendix Osea A ver Ponte la Para que vean Que si cumplo Los sorteos Que yo si Literalmente Yo si cumplo Los sorteos Pero es cuestión De ustedes Dinosidinas Que que Literalmente Yo cumplo Mi palabra Pues ustedes Cumplan la suya Bueno Si quieren apoyarme Ahí Ya saben Compartan Suscríbanse Dejen su hermoso Like Y ya saben Dinosidinas Rendix Si te la pones Así Ahí está Dinosidinas Así que Ya teniendo La skin De Rendix Que es la egipcia Vamos a ver Unas partiditas En creativo Y pues Dinosidinas Si les ha gustado Este video Del sorteo Ya saben Compartir Dejar su like Suscribirse al canal Y para más Así que Dinosidinas Yo soy Starfededino Y vamos Haciendo un nuevo Youtuber En esta vida Así que nos vemos Hasta un próximo video O hasta un próximo Directo Así que Dinosidinas Aquí dejo Mi dinerito Mis pavitas En esta skin Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Dinosidinas Tu 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 Dinero Gracias Así que Adiós Chau Chau ¡Suscríbete al canal!